en una bocamina del distrito minero de Porco, donde nueve personas fueron detenidas tras ser sorprendidas robando mineral. Dichas personas catalogadas como JUCUS ya habrían sido remitidas al Ministerio Público donde se definió se guarde detención preventiva en la cárcel de Cantumarca. De hecho tenemos nueve personas aprendidas, de las cuales ocho ya se encuentran guardando detención preventiva en el recinto penitenciario de Santo Domingo de Cantumarca y un menor de edad que se encontraba también en el lugar ha sido remitido al hogar de acogida. De otro lado, la policía procedió al levantamiento de tres cadáveres de trabajadores mineros que perecieron en diferentes bocaminas a consecuencia de accidentes laborales como la intoxicación por gases. En la mina Purísima ha habido el fallecimiento de dos personas que se encontraban trabajando en la mina a consecuencia de intoxicación por monóxido de carbón. Las dos personas fallecidas son dos mineros, uno de 22 años y otro de 20 años. El 28 de octubre en la cooperativa Villa Imperial también se ha producido el fallecimiento de otro minero a consecuencia de la caída de un planchón. Continuamos con más información, ahora es momento de...